Dios le bendiga hermano, en esta ocasión vengo a mostrarle el tutorial de la alabanza del hermano Fabián Palma Tengo en mi alma un desear o bien también a casa quiero volver Bueno, esta alabanza está en el acorde de Do Mayor y bueno, suena algo así Tengo en mi alma un deseo, un deseo ardiente por volver A esa tierra eterna donde estuve con él A casa quiero volver Desde lo profundo de mi ser Una vez me aclama por volver Como un ser herido Así clama mi ser Quiero a casa volver Si yo quiero volver Pronto a aquel lugar Donde no moriré Abrir mis alas y volar De este mundo descansar Quiero a casa llegar Bueno, los acordes que lleva esta alabanza son los siguientes Tengo Do Tengo en mi alma Fa un pesar Ahí hacemos un arreglo que es Fa y regresamos a Do Un deseo ardiente por volver Ahí tenemos un Sol pero disminuido Que es la tecla Sol, Do, Re y con el bajo en Sol Quiero volver Quiero volver Fa a esa tierra eterna Sol, Do, donde estuve Sería un acorde en Sol con el bajo en Si Con el Do con La Fa Fa con el bajo en Re A casa Sol Quiero volver Luego repetimos lo mismo En la siguiente estrofa Desde lo profundo Fa De mi ser Do Igual hacemos el mismo arreglo que es Fa y volvemos a Do Ahí tenemos un Fa con el bajo en Re Tenemos un Sol disminuido Y luego caemos a un Sol natural Tenemos un Sol con el bajo en Si Un Sol disminuido y luego un Sol natural Quiero volver Ahora venimos al coro Y para entrar al coro antes tenemos que hacer esto Tenemos un Fa y luego con el bajo en Sol Y luego caemos a un Sol natural Para caer al coro, entonces sería aquí Si En Do Si Fa Yo quiero volver Do Fa Pronto a aquel lugar Do Donde Ahí tenemos un Fa con el bajo en Re En amor iré Un Sol disminuido Natural Iré Ahí tenemos un La menor Abrir mis alas Y volar Do De este mundo Fa Descansar Quiero a un Fa con Re Trasar Llegar Y bueno Ahora seguimos con la siguiente estrofa Que es prácticamente lo mismo que al principio Sería Cuando veo el mundo Fa En su andar Do El adorno Y veo el pecado Fa con el bajo en Re Crece Sol disminuido Cuando Fa Al caminar Sol Do Me siento Sol con Si Maya Do con La menor Fa con Re Esto lo podemos hacer Para entrar a la siguiente estrofa Que sería un Fa Sol Y caemos a Do Con mi confianza Puesta en el Se repite lo mismo que la estrofa anterior Hacemos el adorno Pronto este mundo Dejaré Mi destino eterno Ya atrasado está Sé que a casa Llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los santos cantaré Aquí está mi Señor Que me hizo un vencedor Y luego se repite la misma estrofa